Hola a todos mi nombre es Lorenzo y en el vídeo de hoy traigo un top de 10 fragancias económicas para usar en oficina algunas para entrevistas de trabajo y también para esas situaciones que se pueden dar del after office están casi todas reseñadas en el canal, creo que me faltan dos de ellas, espero poder subirlas pronto voy a dejar el link en la descripción para que vean si les interesa la reseña más detallada las que elegí, las elegí teniendo en cuenta diferentes posibilidades de uso diferentes edades, no todas las oficinas son iguales, no todos los trabajos son iguales ni lo que uno quiere transmitir en cada uno de esos puestos es lo mismo así que traté de abarcar en esta selección de este top las diferentes posibilidades lo que más recomiendo para cada una de ellas, así que sinceramente quedaron afuera de este top muy buenas fragancias que también podría haber recomendado que si se da la oportunidad subiré en un próximo top me adelanto también a los comentarios que siempre aparecen y lo voy a seguir explicando que si eso 01 me parezca la más rica no significa que siempre va a ser la número uno en todos los tops ni que la voy a elegir siempre, ni que va a ser mi favorita, ni nada de eso simplemente es el aroma que más me gusta, no por ello es la más versátil y no por ello es la que voy a elegir para todo cada situación tiene su aroma óptimo así como tiene su vestimenta óptima quiero aclarar eso porque ya espoiloreo, no va a ser la número uno del top la yeso 01 para oficina lo que siempre elijo, lo que recomiendo son aromas que no sean muy invasivos que no tengan muchísimo carácter, ni sean fuertes y que puedan abrumar teniendo en cuenta que vamos a estar compartiendo con gente en un lugar cerrado durante muchas horas y que si a la otra persona se siente incómoda, invadida o le desagrada el aroma no tiene la posibilidad de escapar, entonces busco aromas que sean más agradables que generalmente sean más aceptables los ordené de la que menos recomiendo a la que más recomiendo si bien, repito, están orientadas para diferentes situaciones y si bien son todas muy recomendables pero bueno, las acomodé según la versatilidad, según el aroma que me guste más, me guste menos para esta situación de oficina comenzando el top en el puesto número 10 que es Polvic Invictus, que poco me está quedando de esta fragancia un aroma que siempre me sorprendió mucho que me trae muchos cumplidos cuando lo uso en la oficina y es muy económica como clon de Invictus es malo, no se parece pero no se podría considerar un clon es bastante dulce y por eso lo uso para climas fríos, otoño, invierno, primeros días de primavera y no recomiendo para usar con calor porque va a agobiar bastante notas principales, pomelo, laurel y ámbar, mucho ámbar que le da ese toque bien bien dulce me sorprende la muy buena duración en la piel por el precio que tiene, son 6 horas proyecta bien y repito, muchos cumplidos para mayores de 30 años y transmite sí, una imagen seria discreta, responsable, también con algo de distancia así que bueno, Polvic Invictus, puesto número 10 y el bonus, en realidad va a ser una especie de experiencia, barra, aclaración porque cuando vean cualquier top mío, de cualquier otro reseñador sobre oficina, sobre cumplidos, sobre citas, sobre lo que sea son opiniones personales hilando siempre muy fino para cada situación cualquier fragancia puede usarse en cualquier situación, con cualquier edad con cualquier clima, depende de cada uno, depende de cómo la combine depende de su gusto, depende del estilo personal de cada uno lo que van a ver en los tops siempre son cosas hilando muy finas en base a experiencias o en base a recomendaciones o en base a también lo que comúnmente está aceptado pero no por eso significa que las otras fragancias no vayan bien que las otras fragancias no se puedan usar la experiencia personal, uno de mis primeros trabajos en los que yo no tenía un peso había tenido que deshacerme de un montón de cosas también para mantenerme cuando empecé mi experiencia de vivir solo, bastante joven fui con esto a la entrevista de trabajo y a la oficina y me fue bárbaro entonces no depende mucho de la fragancia, depende de cada uno y lo otro es hilando fino quería hacer esa aclaración continuamos con el top el siguiente puesto, King of Seduction Absolute de Antonio Banderas Antonio Banderas es una casa que para lo que es oficinas va muy bien así que hay unos más en este top y varios que quedaron afuera que podrían haber entrado tranquilamente King of Seduction Absolute huele mejor en lo que es proyección, en lo que es estela que a ras de piel tiene una salida medio desprolija tarda unos minutos en acomodarse y tiene una nota algo que en la reseña definí como que huele a calcomanía que desorienta un poco pero que queda bien que es rico como el puesto anterior tiene un aire una similitud a Invictus de Paco Rabanne recuerdan a ese aroma sin llegar a ser clones tienen ese aire ese toque pero se diferencian y esto es todo lo contrario al puesto anterior porque es fresco es versátil puede utilizarse para cualquier clima yo si bien lo recomiendo más para días de primavera para cualquier edad va a ir muy bien y transmite esa cosa más descontracturada pero activa por eso creo que para los más jóvenes va a ir mejor y más que nada para quienes van de la facultad a la oficina de la oficina a la facultad puede llegar a ser una muy muy buena opción para eso las notas principales pomelo lavanda y vetiver una muy muy rica opción King of Seduction Absolute octavo puesto para Boost Red de Laboratorio Spadok un clon muy muy bien logrado de Polo Red de Ralph Loran que gana este puesto por sobre los anteriores por tener mayor versatilidad en lo que es clima y edades pero no escala más porque es un aroma sin carácter huele muy rico pero no transmite nada en especial no dice nada es neutro para los detractores es terrible para mí es una virtud porque recomiendo para esos días en los que uno está indeciso no sabe qué ponerse o no quiere transmitir nada en especial porque ¿por qué no? yo en mi caso lo uso cuando dormí mal a la noche anterior o me desperté medio de mal humor no quiero nada complejo en mi vida menos un aroma que me esté complejizando más todo Boost Red me acompaña huelo bien y ninguna complicación notas principales limón sándalo y ámbar lo cual genera un limón cremoso dulce muy muy interesante entonces Boost Red en el puesto número 8 en este puesto entra uno de mis aromas favoritos Karina Ravorini Press Blue que se gana este puesto justamente por ser un aroma que me encanta que me encanta pero no gana más puestos porque tiene un carácter más informal yo la uso a fin de año ya en la época de las fiestas primeros días de enero donde todos los ambientes están más relajados permiten cierta informalidad aparte hace mucho calor y esto es muy muy fresco y tiene mucha calidad así que acompaña muy bien con el clima cálido para menores de 30 años creo que la versatilidad ya es más grande va a permitir más condiciones de uso con esa informalidad que quizás sí se permita en edades más jóvenes y que va a acompañar también muy bien para ir de la facultad a la oficina de la oficina a la facultad muy muy buen aroma repito tiene muy buena calidad y aparte es muy económica lo que tiene es que es difícil de encontrar lo cual también le da alguna exclusividad extra así que una muy muy buena opción las notas principales notas marinas algo mentolado lavanda y almizcle press blue de Karina Ravolini que rica que es la siguiente es una que estoy usando mucho actualmente que tenía en mi colección hace unos meses pero que como el clima todavía no está muy muy frío no la estaba llevando a la oficina y creo que es una fragancia que va muy bien en otoño pero que para oficina está genial para días de muchísimo frío que es Homen Potence de Natura porque es dulce sin ser empalagosa no es invasiva no abruma es fácil de llevar y tiene esa sensación de abrigo me parece interesante por eso y porque transmite una cordialidad una confianza que creo que también está muy muy recomendado para quienes hagan atención a clientes atención al público porque genera esa empatía esa calidez con la otra parte que puede llegar a ser muy muy útil también es la primera de este top que voy a recomendar para el after office porque justamente tiene esa parte que no llega a ser del todo formal y que permite su uso en situaciones más relajadas descontracturadas lo cual también hace que sea muy versátil en cuanto a la edad no es un barco que está partiendo son mis vecinos de arriba que les encanta acomodar muebles creo que esto ya lo había dicho en otro video mis hobbies son las fragancias el hobby de mis vecinos de arriba es acomodar muebles cada uno tiene el hobby que le interese notas principales de Homen Potence ciruela sándalo y abatón con un inicio polvoriento complicado pero que después se acomoda y huele muy muy bien la siguiente es otra de mis favoritas Blue Seduction de Antonio Banderas un aroma que me encanta y que gana este puesto también por que bueno que rico es gana este puesto por la tremenda versatilidad que tiene pero que es una versatilidad plástica porque se amolda el aroma a lo que uno quiera transmitir o quiera o la situación de uso que le quiera dar es maravilloso es maravilloso se quiere transmitir seriedad va a ser serio se quiere transmitir seducción va a ser seductor va a ser descontracturado serio formal divertido alegre va a acompañar y se va a adaptar y va a quedar genial en cualquier situación para cualquier edad con cualquier clima es maravilloso así que por eso tenía que estar en este puesto de este top no podía faltar creo que si queda corto en lo que es rendimiento la duración son cuatro o cinco horas pero bueno en situaciones de oficina puede existir la posibilidad de reaplicar así que no es un inconveniente muy grande obviamente recomiendo para after office también más si a ese after office va a ir la persona a la que se quiere seducir o con la que uno quiere tener un acercamiento porque esto genera cumplidos encanta gusta es otra de las que más cumplidos me trajo siempre fuera y dentro de la oficina notas principales son las notas marinas melón y ámbar un aroma espectacular blues seduction de Antonio Banderas otra vez Antonio Banderas y prometo que es la última con Power of Seduction que es más formal que las anteriores si bien es un aroma que va de un extremo al otro porque para momentos sports al aire libre va genial pero para oficina en lugares cerrados también va genial así que una versatilidad de situaciones muy muy grande con un aroma que cada vez me gusta más que huele limpio masculino fresco lo cual está dado por sus tres notas principales que son limón lavanda y musgo de roble es muy agradable y transmite movimiento fluidez proactividad así que va a ir muy bien para también para los más jóvenes también para el uso de ir a la facultad a la oficina oficina facultad siempre que sea de día porque es netamente diurno razón por lo cual tampoco voy a recomendar para after office pero sí para entrevistas de trabajo en las que se requieran puestos dinámicos que requieran proactividad velocidad va a acompañar muy muy bien en esas entrevistas power of seduction de antonio banderas hasta acá fueron fragancias que podrían ir bien para cualquier tipo de oficina cualquier situación las que vienen ahora ya son para la oficina que uno se imagina la oficina clásica cuando uno dice oficina lo primero que se viene a la mente bueno son tres fragancias para esas situaciones y que tres fragancias son tres joyas y que están me parece un escalón por encima en cuanto a calidad de las demás el tercer puesto es para Gieso 01 ya saben que para mí de las fragancias económicas es la mejor y creo que bastante alejado de las demás un aroma increíble con una calidad maravillosa sin palabras es espectacular es espectacular no sin palabras las notas principales son cuero whisky abatón capomelo y salvia es muy masculino y transmite una sensación de profesionalismo maduro de saber de estar seguro de uno mismo de tener conocimiento de ser un profesional en el área si bien va muy bien con oficina creo que tiene un carácter tan tan marcado y es un aroma tan rico aparte que me parece que va más para situaciones puntuales podría ser una entrevista de trabajo una reunión de negocios algún momento particular una situación específica dentro del trabajo puede ser también un día que se va a salir después para el after office no la usaría para el día a día creo que es una fragancia que merece estar reservada para situaciones especiales por eso es que la puse en el tercer puesto y no unos puestos más arriba así que bueno yeso 01 una maravilla una me encanta me encanta me encanta el tercer puesto de este top para oficina ahora otra joya más la dolfina stud de fragancias canon que ya tengo que empezar a pensar en reponerla también un aroma maravilloso maravilloso y de muchísima calidad que también como yeso 01 va a transmitir imagen profesional de ser un profesional en el área de saber de lo que se está hablando de generar confianza madurez adultez pero sí a diferencia de yeso 01 puedo recomendar para el uso en el día a día en climas templados y fríos porque en climas cálidos va a estar un poco complicado el tema de la pimienta que da una picante bastante importante y la puede llegar a ser incómoda para momentos de mucho calor y hasta puede llegar a quizás hasta abrumar para entrevistas de trabajo va a transmitir una calma metódica es todo lo opuesto a lo que transmite Power of Seduction para reuniones de trabajo almuerzos de trabajo para exposiciones porque justamente transmite ser un profesional en el puesto una persona que sabe de lo que está hablando para lo que es atención al público también es lo contrario a Omen Potens puede ir muy bien para lo que es atención al público pero cuando se quiera demostrar una distancia una seriedad todo lo contrario a lo que era Omen Potens en resumen una fragancia espectacular un aroma exquisito de muchísima calidad las notas principales son limón lavanda y pimienta la Dolphina Stood de fragancias Canon y aparte tiene una muy muy buena duración puesto número 1 y lo que es la fragancia de oficina que yo digo esto es oficina Gieso código de fragancia global que la nombré en el video tag de 10 fragancias económicas de mi colección como la que no me gustaba y me empezó a gustar la tuve abandonada mucho tiempo en la colección la volví a probar para ir a la oficina me encantó me encantó es la que recomiendo totalmente para oficinas para cualquier situación porque es muy versátil va para cualquier edad para cualquier clima transmite profesionalismo seriedad pero a la vez permeable una imagen centrada pero con ganas demás es masculina huele a limpio es fresca reúne todas las condiciones de una fragancia para oficina no es invasiva no abruma es agradable es genial para oficina es genial ya sea para oficinas grandes oficinas chicas atención al público oficinas internas va muy bien y creo que esta característica este tipo de aroma está muy interesante para instituciones de salud por ejemplo donde tiene que haber una imagen sobria pero a la vez que sea agradable y que no marque una distancia muy muy tajante con respecto a la performance es un aroma que no llega a las 4 horas lo cual para oficina no complica mucho porque existe la posibilidad de reaplicación como decía con el Blue Seduction de Antonio Banderas tiene menos duración aún que el Blue Seduction repito son 3-4 horas que va a durar pero de lo negativo surge algo positivo porque esto va a permitir que se reaplique a mediodía y que al salir de la oficina en el caso de existir un after office se pueda cambiar de fragancia entonces va a generar un cambio en lo que se transmite va a permitir usar cualquier otra fragancia nocturna o fragancia más de boliche o de bar sin que se superpongan los aromas así que creo que de lo negativo surge una virtud con este aroma que para mí es repito netamente de oficina las notas principales casis melón lavanda y pachulí muy muy bueno el código yeso número 1 de top de oficinas esto fue todo por hoy espero que les haya gustado que haya servido si fue así denle like opiniones dudas sugerencias en los comentarios me gustaría leer también cuáles son sus fragancias de oficina sus top no olviden suscribirse si aún no lo hicieron recuerden que tengo instagram también y nos vemos en el próximo video adiós lo hicieron que no lo hicieron lo hicieron y lo hicieron de oficinas